Tres componentes principales del proyecto, que es el plan maestro, que es un documento base establecido por la ley para la planeación del aeropuerto, programando su desarrollo de manera rentable y escalable. Esto lo vimos el día de ayer, el plan maestro está autorizado, validado y terminado. Y los trabajos de construcción que están realizando en el polígono de Santa Lucía corresponden precisamente a ese plan maestro, como se informó el día de ayer. Por otra parte, también está el componente de la movilidad, que es para conocer los requerimientos de conexión del aeropuerto con los principales núcleos urbanos y los aeropuertos del sistema aeropuerto metropolitano y viceversa, las vías de comunicación y los medios de transporte necesarios para atender esta nueva dinámica. Y también el último componente es la aeronavegación, que es el análisis del espacio aéreo que permite la convivencia armónica del tránsito aéreo entre los aeropuertos que conforman el sistema aeropuerto metropolitano, pero a su vez con los demás aeropuertos de la red nacional. Estos dos últimos aspectos serán expuestos más adelante. Por otra parte, referente a las fases de ejecución de este magno proyecto, efectivamente el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es un proyecto estratégico del Estado mexicano. Está clasificado como un asunto de seguridad nacional que debe de entrar en operación de forma segura y rentable lo más pronto posible, esto es, el 21 de marzo del 2022. Por lo anterior, las grandes fases del proyecto deben de superponerse de manera ordenada para su materialización. Es así que la fase de planeación empezó el mismo día del principio de la administración y está próxima a terminar, dando paso a continuación a la siguiente fase de ejecución, que es el diseño, que empezó en el segundo trimestre del año pasado y terminará incluso este año presente. Los trabajos de construcción fueron inaugurados por el señor presidente de la República el 17 de octubre del año pasado y deberán estar concluidos hasta antes de que finalice el 2022.